Estamos muy contentos con este ciclo Grandes Pianistas que acabamos de inaugurar este año en Pilar desde la Dirección de Cultura. Un ciclo importantísimo que tiene que ver con, como decimos nosotros, elevar y jerarquizar la cultura pilarense. Creemos que Pilar se merece tener a estos grandes maestros del piano que se acercan por primera vez a nuestra localidad a brindar conciertos de primer nivel, son todos grandes maestros que han viajado por el mundo. Ya tuvimos los dos primeros conciertos de la mano del maestro José Villuri, que fue quien abrió el ciclo Grandes Pianistas. La semana pasada estuvo Alexander Panissa con un increíble concierto de cuadros de una exposición de Musovski. La verdad con un marco de público muy bueno, la gente de Pilar lo está recibiendo muy bien, están muy contentos, agradecidos. Y este sábado a las 20.30, también en el Howard Johnson, vamos a tener a Marcelo Balat, que es el más joven de los cuatro pianistas que hemos convocado para este ciclo. Balat es muy joven, decías, pero se ve que desde hace mucho tiempo viene trabajando en esto, ¿no? Sí, es el más chico, pero realmente tiene un currículum increíble. Bueno, ha tocado aquí en Argentina, en Europa, es el director artístico del Festival Beethoven. Y ha sido discípulo de Pia Sebastián y una de las grandes maestras del piano de Argentina. Y se acerca este fin de semana con un repertorio también muy importante. Actividades que no se veían cerca, ¿no? Tenías que ir a Capital Federal, ¿no? ¿No era habitual que se desarrolle este tipo de eventos en Pilar? No, justamente esa es un poco la idea, ¿no? Desde cuando hablamos con Julio Zapata, con nuestro director, y nos sentamos a planificar este ciclo de pianistas, la idea es traerle a Pilar lo que está en Capital para que la gente no se tenga que trasladar y siempre que suele el mejor nivel. Creemos que la gente de Pilar puede acceder a este tipo de espectáculos. Y bueno, es nuestra responsabilidad como gestores culturales de trabajar para que ello sea posible. La verdad que la entrada a los conciertos es muy accesible. Si nos ponemos a comparar, hoy 300 pesos es accesible para todo el mundo. Lo pueden pagar con tarjetas de crédito también por si alguno no tiene efectivo. O sea que, y el lugar, la verdad, el Hotel Howard Johnson es excelente. Nos han tratado y nos han recibido muy bien, a quienes estamos muy agradecidos. Porque, bueno, queremos instaurar este ciclo y que quede para la gente de Pilar de aquí en adelante. ¿Dónde pueden adquirir la entrada? Todos los que quieran asistir, queda este sábado y el próximo sábado 26, que cierra el maestro Antonio Formaro. Las pueden adquirir o en el Centro Cultural Federal, que es en Pedro Lagrave 281. Lo pueden hacer a través de la página de la Municipalidad, que es pilar.gov.ar barra Grandes Pianistas. Allí tienen los links, incluso para que lo puedan pagar, tanto en efectivo, mercado pago, mercado fácil, lo que a ustedes les quede más cómodo. Y si no, en puerta, antes del concierto también se consiguen entradas. ¿Es entrada por 300 pesos cada actividad o es en conjunto ese tipo de paquete? Sí, cada concierto sale 300 pesos. Nosotros lo que habíamos ofrecido al comienzo cuando alargamos el ciclo era un abono general de mil pesos para que la gente lo compre incluso hasta más barato. Y después también el Hotel Howard Johnson ofrece una cena, que realmente es una cena de primer nivel, que si quieren la pueden llamar al mismo hotel y la reservan o nos llaman y nosotros hacemos de intermediario y disfrutan de un fin de semana de música y cena. Bueno, decía, mucha gente y esperemos que sigan acompañándonos de distintos ámbitos, de distintas edades, que les guste este tipo de música. Sí, exactamente. La verdad que es para todo el mundo, es para que toda la gente de Pilar pueda aprovecharlo y pueda venir, no importa la edad, no importa si estudia piano o no estudia piano, a veces la gente cree que esto es solamente para los que somos pianistas. Y no, acérquense y disfruten, tengan el contacto con un gran maestro, ellos son muy accesibles, después del concierto se quedan, charlan con la gente y eso te da otro panorama también de lo que tiene que ver con estas grandes, digamos, bueno, puestas en escenas que uno dice, bueno, el maestro toque, se va. No, 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 ellos se acercan, charlan, incluso han ido alumnos de los talleres municipales de piano que nos contaban que estaban muy contentos porque, bueno, claro, lo ven como una persona normal y les cuentan sus experiencias, le hacen preguntas y eso es muy valioso también. Bueno, reiterame el día y el horario que se acerque. Entonces, hasta el sábado tienen tiempo, el concierto es a las 20.30 en el Hotel Javar Johnson, kilómetros 52 y medio de Panamericana y si no pueden acercarse al Centro Cultural Federal, Pedro Lagrave 281, personalmente, o nos llaman por teléfono, o bien ingresan a la página de la municipalidad, pirar.gov.ar, barra Grandes Pianistas, ahí está el link donde pueden también adquirir las entradas. Gracias. 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 Gracias.